Los beneficios que he recibido con el cambio de fondo de empleados han sido varios, han sido varios los beneficios. Entre ellos la disminución del interés al cual nos prestan, la capacidad de endeudamiento, pues porque el fondo nos permite endeudarnos hasta donde nosotros podemos responder. Entonces para mí eso ha sido muy beneficioso. El poder contar con las salidas a los teatros, a los cines, cuando uno no tiene dinero y uno puede contar con ese descuento por nómina, pues ha sido fabuloso. Las loncheras de los niños, entonces ahora podemos contar con ese tipo de beneficio con los convenios de Ramo, de Alpina y poder llevar las loncheras a nuestros hijos cuando no tenemos, digamos, que ese dinero en efectivo. Cuando nos pasaron a ese nuevo fondo, nos dimos cuenta de que los intereses que manejamos acá son unos intereses muy, muy bajos. De manera que al sueldo que cualquiera de nosotros podamos obtener, se nos presta mucha facilidad para poder hacer la solicitud de créditos. Bueno, para nosotros el cambio de fondo de empleados en términos generales ha sido bastante positivo. Hemos tenido nuevos beneficios como la tasa de interés, que es mucho más baja, convenios de diferente tipo, con empresas para descuentos, para horas de teatro. Este año, por ejemplo, tuvimos olimpiadas a mitad de año, que es olimpiadas internas, que eso nos facilitó como la integración entre las diferentes áreas de la institución, que pues para nosotros es bastante importante como área de bienestar. De los principales beneficios que he obtenido con Fepoli ha sido las rifas que hacen mensual, porque tuve la gran fortuna de ganarme uno de los mejores premios. Me gané un bono por cuatro millones para viajar a cualquier destino, entonces eso fue maravilloso. Bueno, con Fepoli logré solicitar un crédito en muy buena hora para hacer un muy buen negocio que se me presentó y lo pude lograr gracias a Fepoli.